Imagínate querer hablar o compartir sobre temas que te importan y que esto te ponga en peligro. ¿Cuál es la línea que separa la protección de la censura? En este video te contamos cómo en Paraguay jueces están usando una ley creada para proteger a las mujeres, para censurar a periodistas y comunicadores. Sí, estamos hablando de la ley 5777-16. Nuestra nueva investigación expone un dilema. Órdenes judiciales que, con la intención de proteger, terminan imponiendo un silencio forzado a periodistas y comunicadores que critican a personas en la función pública, sus parientes, esposas de funcionarios públicos o personas públicas como celebridades. Exploramos seis casos que ponen en juego la libertad de expresarnos y acceder a información crítica. Cuatro de estos casos muestran cómo, a veces, la intención de protegerse desvía, afectando nuestra capacidad de participar en conversaciones importantes. Los otros dos casos tuvieron una sentencia a favor de la libertad de expresión, dejando importantes enseñanzas para futuros casos. Sabemos que distinguir entre hostigamiento y libre expresión no es nada sencillo. Las palabras o dichos pueden ser muchas veces incómodas o desafiantes, pero aún así merecen un espacio. Obviamente, toda vez que no crucen la línea que ponga en peligro a cualquier persona o a la sociedad. Acá lo importante es que jueces y juezas analicen caso por caso antes de tomar una decisión que termine perjudicando nuestra democracia. El desafío es encontrar ese equilibrio, proteger sin censurar, permitir la crítica sin limitar. Te invitamos a profundizar en este tema leyendo nuestra investigación. ¡Gracias!